El que viene de ahí lo está haciendo un pinche esfuerzo, un esfuerzo por llegar, por venir a abrir el grupo, por hacer lo que tenga que hacer, desprenderse de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, güey, estar aquí, estar aquí, estar aquí, como para darle preferencia al que viene cada mes. No mames. O sea, y está malo. Entonces, este, la tribuna, pues sí se llama. Oye, qué verga, cada pinche semana te paras. Te echo, güey, te echo que el da, te echo que el da, ya quiero para ver la tribuna. Oye, güey, pues si no se ha curado ladrando y ladrando y ladrando y ladrando, pues ya cierre el hocico y ahora abre sus putas orejas, una mente abierta y receptiva. Pues si no era para ti, güey. Si no era para ti. Ni que fueras tan importante. Es para mí ese pedo. Es para mí ese pedo. No. Y el alcohólico, el verdadero alcohólico no se puede tronar. No se puede tronar. El verdadero alcohólico, el que tiene una pinche gran necesidad de salvar su misero o pellejo, se va a quedar. Neta. A mí me pueden mentar la madre. Pero otra vez, el honor les estaba diciendo, miéntenme la madre. O sea, díganme que estoy mal, que no les gusta. Al final de cuentas, todo está bien. ¿Por qué? Porque se van a comprometer. A mí se van a comprometer. Van a decir, ¿sabes qué? Algar está bien pendejo. Porque así, 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 así. Pues yo me toca escucharlos. Dicen que el que está aquí es el que tiene la palabra. Decía el pinche lino. El faltoso. Dicen, ahorita la verdad la tengo yo. Ahorita la pinche tengo una, estoy yo. Ahorita todo lo que digo yo es la verdad. Cuando se sube al siguiente, pues la verdad es del otro. Y yo me toca escuchar. Entonces, a mí sí me gusta que me digan. A mí no. A mí ni se tienten el pinche corazón. Porque me matan. A mí me dan vida diciéndome a la clase de chingadera que soy. A mí me dan vida. Al alcohólico de tiempo se le olvida, güey. Que los putazos fueron los que nos molteaban. No dice que me yunque de todo. Entonces, porque como a mí, ¿por qué me van a olvidar? Porque tienen miedo también de que luego me sube y les diga. Pues entonces, ¿qué es? ¿El miedo qué es? No, comprometanse. ¿Por qué? Porque lo que hablen con el hocico, ya no sabemos. Lo van a tener que sostener con el pinche culo. Y se van a tener que quedar aquí sentados. No se vayan a ir de mal y putones. Hagan su pinche hocico y se saquen a chingar a su madre. No, ahora se quedan sentados. Ahora se comprometen. ¿Qué dijo mi chingón? ¿Qué dijo mi chingón? Pues no le estoy diciendo. No le estoy diciendo. Yo le doy la sugerencia a este. Es que si te pones mal es porque algo traes tú. Tú eres la que traes mal. Si estuvieras tan bien, no te pondrías mal. ¡Ay, hijo de su pinche! ¿Cuánto tienes? Como dos, tres semanas que te diga eso. Un poco más. Y luego, y ayer, y antier, y eso pinche. ¡Ay, qué bonito le dijiste a las pinches a la madre! ¡Hijo de tu pinche madre! Y ahora, ¿qué pedo? Pues no, que estás bien. No, que estás bien. Y una pinche morrilla de 19 años que dices tú que está bien pendeja, ¡te pone mal! ¡Ay, ayer! A ver, ¿cómo está este pedo? ¿Cómo está? Y la neta, nada, no me queda más que regresarme. Yo soy un pinche alcohólico. ¡Ay, solo por hoy, wey! Solo por estas 24 horas, neta. Soy una persona enferma. Si quieren hacer ídolos de barro, pues yo no se los recomiendo. Yo no se los recomiendo. Un padrino no les va a salvar su pellejo. Un padrino no les va a salvar la vida. Ustedes pueden ser padrinos en cualquier pinche momento. Pues, ¿quién les dijo que le van a arreglar la vida al pinche hijado? Pues si nada más te toca escucharlo, wey. Si acaso, si ya trascendiste algo y eres... Y el padrino es honesto, no le va a dar una sugerencia que no haya trascendido. Va a tener la pinche humildad de decirle, ¿Sabes qué? Eso yo no le he pasado. Pero este con el pinche alba en ese pinche pedo, ese wey, ya lo pasó. Ya lo trascendió. Pero yo tengo que tener humildad. Y lo he hecho. Lo he hecho. Cuando me se acercan y me preguntan de algo, les digo, ¿sabes qué es el pedo? Yo no sé. Yo por ahí, no le... Dicen de la lujuria. Y la lujuria creo que, creo, que cuando dicen lujuria se refieren a ver pornografía. Entonces, cuando a mí me dicen de ese pedo, no me pregunten a mí. Porque yo de ese lado todavía no me levanto. Entonces, pregúntenle al Pedro. Al Pedro dirá, ¿cuánto? Al Pedro uno. Con ese huella padrino, porque dice que ya no, ya... Ya no sé si se murió el pinche canario. O... ¿Qué pedo, wey? Porque hay que ver por qué ya no. O se está... O se está absteniendo, wey. Para alcanzar o lograr alguna pinche apariencia. O decir, fíjense, wey, es... Fin diario. Yo ya no veo pornografía. Por todos. Yo no sé. Yo no sé cuál sea la razón, ¿verdad? Yo no sé. Pero entonces yo, este... Yo esas situaciones... Yo no doy sugerencias de algo que no he trascendido. Yo tengo la pinche humildad. Decirle, ¿sabes qué? Me pregúntale a tal persona. Yo escuché que este huella trabajó ese pedo. Yo sí tengo esa pinche humildad. No hay nada. Y hay un pinche Romín Trano que la ha dejado. Por eso la pinche palabra padrino. A mí no me gusta. Por eso, por eso, precisamente. Ahí está el meollo del asunto, wey. ¿Por qué no me gusta? No porque no me gusta que me digan a mí. A mí no me gusta la palabra padrino en general. En alcohólicos anónimos. En general. No a mi persona, wey. Porque todos se van bien juntos, engañados y confundidos. O sea que el padrino. El padrino. Ahí habló. No. Por eso yo les he dicho. Dime, Edgar. Dime, compañero. Hasta ahí. Y no porque le saque. O sea que no porque no quiera padrino. No porque no quiera dar una sugerencia. O porque no quiera escuchar, wey. No es por eso. Es porque lo que tenemos que mantener, o sea, común. Lo tenemos que mantener simple. Lo tenemos que mantener al ras del pinche piso. De alcohólico, alcohólico. Una charla franca. Entre iguales, wey. Entre enfermos. Oye, ¿de dónde le salió el título de padrino? O sea, el ahijado lo ve bien alto. Y el padrino, pues ya se siente bien alto y los ve para abajo. Pues no mames. ¿De dónde? ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Dónde te perdiste? Porque no te perdieron. ¿Cómo te perdiste? Ya ves que todo lo confundes. Todo lo confundes. Entonces, este. Esta situación, compas. La neta que son, son juegos, este. Por eso cuando está uno allá abajo. Y el que está en la tribuna. Dice el Richard. Ya toquenle la campana, ¿no? Porque cuando se está allá abajo. Estamos escuchando. Dice, no mames. Por esas tonterías. O sea, yo escuchaba al compañero. Dice, no mames. Por esas tonterías. Ahora me escucha la mente. No mames. Por esas tonterías. No. No. No mames. Por esas tonterías. No mames. Está mal. Y así estamos todos. Así estamos todos. Nada más que esas pinches tonterías. Dicen en la hacienda. Esas pinches pececitos. Esos charalitos. Les tienes que dar importancia. Porque esos pinches charalitos. Que tú dices. No. Es una pendejada. Se va. Déjalo crecer. Déjalo crecer. Déjalo que se vaya alimentando. Y ese pinche. Que es el charalito. Se va a convertir en un pinche tiburón. Que te va a devorar. Te va a devorar. Tu pasado te va a alcanzar. O sea. Que pinche. Mira. Esta pinche pequeña tontería. Situación. Me estaba pinche dando vueltas en la cabeza. Consume. 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 ¿Por qué, güey? Porque por toda la mitad. Más de la mitad de mi vida. Me estuve fugando en el alcohol. Me estuve fugando en la ropa. Sentía dolor. Me quería jugar. Sentía mi felicidad. Y me quería fugar. O sea. Me saca la lengua. Siento un poquito de dolor. Y ya me quiero ir a consumir. Para pendejarme. ¿Y por qué no te das la oportunidad? Todo el sábado. Estás vivo. Sientes dolor, güey. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Que te están. Todas las pinches tripas aquí. Se te están retorciendo. Porque estás vivo. Solo los muertos no sienten. Los muertos ya se los llevó su puta madre. Ellos ya están en el panteón, güey. Aunque la esclava es una pinche larga en el corazón. Ya no te dan. Y no va a decir ni. Ay. Nada. Usted sí. Usted ahorita parece que le están echando limón en la pinche herida. Pero qué bueno. Porque ahora el día de hoy siente. Ayer no sentías ni frío. Ni aunque estuviera lloviendo. Ni sentías ni pinche nada. Ni hambre. Ni sueño. Ni nada. Hoy sientes. Agradecele a Dios. Agradecele al pinche jefe. Al que sea tu poder superior. Que estás vivo el día de hoy. En cada. Agradecele. Neta. Y que el día de hoy. No te alcoholizaste. Y no te drogaste. Nada más hoy. No te preocupes por mañana. Por el siguiente año. Por ayer. No te preocupes. Solo por hoy. Gracias. Y felices 24 horas. Gracias.